Renato Tapia estaría a punto de fichar por un equipo grande de Europa y jugaría la próxima edición de la Champions League. Según aseguraron medios portugueses, el club que desea tenerlo en sus filas es nada menos que el Porto. El FC Porto seguiría de cerca la situación de Tapia. El jugador ha disputado 27 partidos en todas las competencias esta temporada con el Celta de Vigo. Tiene una valoración de 7,5 millones de euros, informó el portal FC Porto Double 21-22. El medio especializado en el dos veces ganador de la máxima competición europea expresó que el mediocampista peruano agrada mucho debido a su polifuncionalidad. En el actual curso, el técnico Carlos Carvalhal tuvo que recurrir a él para cubrir ausencias en la defensa. Si bien perdió la titularidad y el protagonismo, en las últimas jornadas volvió a aparecer. Como central y como pivote respondió a las exigencias, razón por las que se convierte en un gran objetivo de los dragones. Si se concreta la deseada transferencia, el capitán del futuro se sumará a Marcos López como representante peruano en la Champions. El lateral izquierdo logró el boleto al conquistar la Eredivis con el Feyenoord de Rotherham. De esta forma, la bicolor vuelve a tener presencia. Mi plan es que aún tengo contrato con el Celta por un año más. De cara al futuro, ya no depende de mí, sino del club. Siempre he recalcado lo feliz y tranquilo que me siento aquí. No solo hablando futbolísticamente, sino también en el tema familiar. Tengo toda la disposición de poder reunirme con los directivos para hablar de una renovación, pero no depende únicamente de mí. Señaló el cabezón. Desde que llegó en el 2020 a Vigo se fue ganando un buen nombre. Sus buenas actuaciones incluso le permitieron estar en la órbita del Atlético de Madrid. Y su pase llegó a costar 20 millones de euros. Sin embargo, en las dos últimas temporadas por decisiones técnicas, perdió protagonismo y se devaluó en el mercado. Aunque su continuidad en los últimos meses volvió a despertar el interés de otros equipos como el Porto. Con contrato hasta junio del 2024, el Celta no perderá la oportunidad de negociarlo para quedarse con un importante monto. El propio presidente Carlos Mourinho aplaudió su gran profesionalismo mostrado durante todo este tiempo que lleva en la Liga Santander. Desde el primer día que pisé el club, se planteó todo esto como un proyecto. Creo que en este último año ha empezado a notarse. Por eso me encuentro tranquilo y contento. Creo que las palabras del presidente motivan mucho más y estoy muy agradecido con él. Cada día me concentro en mejorar tanto como jugador como persona. Agregó. Para Renato, ese traspaso a Portugal sería muy importante para ir cerrando su etapa en el fútbol europeo, pues tiene en mente volver al país para por fin jugar en la Liga 1. En el 2013, tras pertenecer a las divisiones inferiores de Sporting Cristal y luego defender al club. Esther Grande de Ventín cruzó el charco para firmar por el 20 de Países Bajos. Luego de 31 encuentros en la Eredivis y 6 tantos, además de las 3 presentaciones en la Copa Local, dio el salto de calidad. El Feyenoord pagó 1,5 millones de euros por su ficha. 5 cursos en el conjunto de Rotherham y uno en el Willem 2 a préstamo fueron sus pasos previos para llegar al Celta. Su sueño pendiente es vestir la camiseta blanqueazul. Soy hincha de Alianza Lima y un sueño pendiente es jugar ahí, confesó en una entrevista con el diario Faro de Vigo. Nunca debuté en la primera división de Perú, me encantaría poder jugar por un club de mi país y si es en Alianza, muchísimo mejor, afirmó el mediocampista. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría que Renato Tapia fiche por el Porto de Portugal para jugar la Champions League la próxima temporada? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.